Hace ya dos meses que el anime de Nier Automata ha estado en una pausa indefinida desde el octavo episodio y no sabemos cuándo volverá, espero que vuelva pronto, ya que no es su primera suspensión, sino que es la segunda y no hemos tenido noticias sobre esta, pero para sorpresa de muchos, hace unos días se dio un video H de Nier Automata que fue hecho por Mapplestar, el mismo que hizo la animación H de Chinsu Man, y de hecho ya sacó otra de Chinsu Man, que ya les sabré de esta hace tiempo, y les dejo el link en los comentarios por si todavía no lo han visto, y también hizo una de Spy Family, entre otros animes, pues el H de Nier Automata está muy bien animado, y la animación es muy parecida al del anime, sino que es igual, y es que también cuenta con voces, y es aún mejor, que imagino se preguntarán dónde pueden verla, y es que pueden ver una vista previa en su cuenta de Twitter, que les estaré dejando el link de su cuenta de Twitter en los comentarios, para que vayan a ver sus animaciones, pero los videos completos no están en Twitter, sino que para verlos completos hay que pagar su Patreon, pero solamente les diré, que en Reddit se encuentran muchas cosas interesantes, y para ustedes cuál es su animación favorita de Mapplestar, para mí son las de Chinsu Man y esta de Nier Automata, junto con la de Spy Family, los estaré dejando en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre la animación H en Nier Automata, que nos sorprendió a todos. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo, adiós.